¡Buenos días! Ay, disculparán esta facha pero hoy me levanté con tanta tranquilidad de verdad creo que dormí demasiado me hacía falta cuando estuvo, porque mi mamá ya se fue entonces duramos como 700 o sea, siempre andábamos como haciendo algo entonces como que ya estos días que no he estado, ya me la he pasado aquí en la casa descansando, disculpen mi cara y hoy mi esposo no va de la mañana a trabajar entonces él se levantó le cambió el pañuelo a la mica, le dio su baby de la mañana entonces me levanté y sin ninguna obligación y en la noche ya había recogido la cocina y todo entonces como que me levanté con tanta paz ya me comí un cereal porque me estoy levantando con mucha hambre entonces me compré un cereal ahí más o menos saludable para cuando me levanto comérmelo así de rápido porque tengo que hacer otras cosas me están viendo videos y ya ahorita me voy a poner a darle una recogida a la casa que no lo necesita pero pues como tengo tanto tiempo ahorita libre le voy a dar la recogida y después me voy a arreglar porque hoy voy a salir bueno vamos a ir mi esposo y yo a un lugar de en una plaza que a mí no me había convencido pero el doctor me dijo que sí son de confianza para hacerle un ultrasonido para hacerme un ultrasonido porque aquí casi nunca te mandan a hacer ultrasonidos entonces voy a ir a hacerme uno que es en 3D y puedes ver mejor y todo eso no sé si sea 4D voy a ir y vamos a ir a comer a mi esposo y yo yo la mica se va a quedar con mi suegra y pues es lo que vamos a hacer hoy y vamos a aprovechar si nos queda tiempo a ver si vamos a una tienda de bebés a Baby Saros o algo así para ir viendo cositas que irle comprando a la bebé porque aunque no lo crean y muchos me preguntan por comentarios ¿qué le has comprado? no le he comprado nada es que todo lo básico ya lo tengo o sea yo guardé todo lo de la mica todo lo tengo guardado obviamente la ropa que estaba rota o manchada pues esa no ¿verdad? pero casi tengo muchísimas las de recién nacido por lo regular nunca se ensucian entonces toda la ropa de recién nacida la de la mica la tengo bueno la mica nunca le quedó la de recién nacida la mica era muy grande entonces esa está nueva porque se la había lavado y resulta que nació muy grande y no le quedó entonces la tengo toda así tengo pañales recién nacida tengo biberones sacaleches que me quiero comprar un sacaleche automático y porque siento que va a ser ahora que tengo también a la mica va a ser más difícil que le dé pecho directamente pero yo sí le quiero dar leche materna pero bueno pero no y o no sí le voy a dar leche materna pero necesito un sacaleche eléctrico y voy a verlo y pues eso y eso es lo que más o menos voy a hacer hoy nos van a acompañar pero ya creo que me voy a hacer cuando duermes mucho como que se te hinchan los ojos pero bueno ya les voy a volver a grabar hasta que ya me haya puesto más decente para que ustedes no estén esta cara ok bueno voy a seguir voy a dar una barrida y una trapeada ahorita de rápido antes de hacer el desastre ya andamos aquí en el mall donde vamos a hacer el ultrasonido no les grabé de venida porque tuvimos que dejar la mica y todo es un show y como era la mera hora de la comida es un poco difícil y fui de pasadita porque no hicimos cita porque llamé mil veces y jamás me contestaban entonces no hice cita pero por suerte llegamos y tenían un espacio pero es como dentro de unas 40 minutos y fui a Pats & Bodywork porque es de están en la clearance pero aquí está la bajada y vamos a ir por un agua para tomarle en lo que más o menos se hace el tiempo y ya les voy a grabar el ultrasonido a ver como es aquí pues de hecho dice que si te van a decir el género pero pues yo ya sé que es una niña y haz nada más para que lo veas y te entregan como cuatro fotos entonces vamos a ver qué tal está anda queriendo arreglar a ver me estoy glad a la voz hermosas hermosas como siempre no sé si me están escuchando dónde está la micrófona se me olvidó pero mi esposina venimos a un lugar de comida italiana no, no es comida italiana ¿es comida italiana? bueno, es pizza súper ricas esas raviolis pizza no, y todo bien rico y yo agua y el una cerveza se me olvidó enseñarles cosas mi trenza está como todo por sin ningún lado ya cenamos siempre se me olvida yo creo que siempre llego con mucha onda donde vamos a comer que se me olvida enseñarles las cosas antes de comérmelas pero estaba riquísimo riquísimo estoy súper llena ni siquiera me puedo mover y como que esta semana me creció más la panza siento toda la piel bien estirada pero bueno y aprovechando que andamos en la calle vamos a ir al cine a ver la de Taken 3 ¿es la 3 o la 2? la 3 ¿verdad? y me emociona porque vi los cortos y se ve que va a estar bien interesante y hoy es el estreno yo pensaba que íbamos a ir hasta el domingo pero mejor de una vez de una vez la vamos a ver y no es tan tarde ya sé que se ve súper oscuro pero es porque este horario está medio extraño ya saben pues vamos a verla a ver qué tal qué emocionante este lugar de pizzas estaba bien rico miren déjense que los enseñe ahí era ya le acerqué ahí estábamos comiendo y está súper súper rico ay se me antoja volver no acabo de salir ya para terminar el día me dispongo me iba a comprar otro champú en seco porque ya se me acabó el que me gusta pero que ya no me gusta y vine a checar en esta puertita que tengo aquí que tengo un cochinero las cosas que tengo y que voy a usar por ejemplo este no me encanta pero si ya lo tengo aquí tengo que usarlo y hasta que no me acabe este voy a comprar más las velas están en descuento ahorita y me vi tentada a comprar más pero dije ay no tengo cuatro aquí entonces dije hasta que se acaben estas pues ya entonces voy a fijarme en todo lo que tengo aquí para no estar comprando más cosas aquí tengo un champú iba a comprar más champú pero ahí tengo uno champú y acondicionador todo entonces de aquí voy a agarrar y hasta que no me acabe este no voy a comprar más he dicho bueno buenas noches bye bye bye